Esto de los negociadores, vamos a ver, estás negociando un calendario, y lo ponen las condiciones de ese documento, un calendario para el derecho de autodeterminación. O sea, vamos a ver, se van a sentar para darles el visto bueno y que ejecuten algo que el Tribunal Supremo ha dicho que es ilegal. O sea, van a negociar algo que los jueces, la máxima autoridad judicial de España, ha dicho que es ilegal. Entonces, otra contradicción más. ¿Por qué? Pues lo hemos dicho en este programa, Javier. Porque tenemos una clase política bipolar, de psiquiátrico, que no saben si van, si vienen, un pasito para adelante, la llenca, otro para atrás. Es decir, no tienen ni idea. Y luego, cuidadito, el mensaje del Partido Socialista. Vayamos a un Estado Federal, pero tú sabes, con Iván Redondo, ese cerebro, tú podrías montar un Estado Federal, querido. ¿Cómo articularías el Estado de autonomía si lo transformarías en un Estado Federal? Es muy bonito decir, quiero un Estado Federal. Vale, artículamelo y dime cómo lo harías, machote. Dime dónde desperdicarías los ministerios. Dime qué harías con las competencias. Serían competencias totales. ¿Qué papel tendría el Estado Central en un Estado Federal? ¿Vale? Pero claro, es como, Pedro Sánchez, ¿quiere un Estado Federal? Menciónamelo, artículamelo. Querido David.